¡Pekachope! ¡Pekachope! ¡Yuve! ¡Pekachope! ¡Chamanda! 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 Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mil ruedas Entrenarlos mi ideal Pokémon Tengo que atrasarlo Nuestro destino así es Pokémon Rilakuma me ama ¡Saluditos! A todos ustedes conejitas Muchísimas gracias por estar viendo este video Y a ti que me estás viendo detrás de tu monitor Te mando dos besitos con mucha 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 ¡Hola! ¡Hola bebesitos! ¿Cómo están? Ya soy mi cómicita Ya estoy muy contenta de grabarte un nuevo video Un nuevo video Hoy te voy a enseñar porque todo el mundo me está diciendo Pokémon, Pokémon, Pokémon y Pokémon por todos lados Está bien, ya te traigo el tutorial Pokémon es bebés Y si los quieres regalar Está genial porque vienen en su Pokémon Yo los voy a utilizar como llavero Pero tú los puedes utilizar para cualquier otra cosa Yo creo que se van a ver súper lindos como llaveros Pero bueno, los dejo a tu criterio La verdad es que me encantaron Están bien bonitos, miren Miren ¡Tarán! Aquí tengo mi Pikachu bebé Y lo meto dentro de la Pokébola Aquí, Pokébola Y lo voy a cerrar Cierro Le pego el figurito ¡Y ya está! ¿No está bonito? Me gusta, me gusta mucho La verdad es que me gustó Y está todo Tengo un bebé Yo soy tu mamá Vamos a empezar a hacer nuestro Pokémon Y para eso te voy a enseñar a hacer patrón Necesitas una pelotita y medir el ancho de tu pelotita De ese tamaño tiene que ser tu llavero Vamos a dibujar nuestro Pikachu Lo puedes calcar de internet Y vamos a dibujar su cuerpecito, su patita, su carita En fin, todo nuestro muñequito Y vas a poner un pedacito de hoja encima Y vas a dibujar su carita Y medio centímetro alrededor Y vas a cortarlo Lo punteado es lo que vamos a coser Nuestro contorno Y así lo vamos a hacer con sus patitas Sus bracitos y todas las piezas Después lo vas a poner encima de tu tela amarilla Y lo vas a cortar Tarán Vas a poner frente con frente Y vas a coser todo el contorno Dejando la parte de abajo libre Para que por ahí lo puedas voltear Aquí ya quedaron mis orejitas Como pueden ver Y ahora voy a voltear su cabecita Y su cuerpecito Y lo mismo con las demás piezas Aquí en la colita pueden ver También lo voy a coser alrededor Dejando la parte de abajo libre Para voltearla Listo Tarán Así está mi Pokémon Medio deforme Pero está chido Ahora lo vas a rellenar Con telita o con borra Y así te va a quedar Y lo vas a empezar a coser Primero su cuerpecito a su cabecita De esta manera Y después todas las piezas Sus orejitas, sus bracitos y su colita Ah, y sus patitas también Así me quedó ya todo cosido Ahora con un plumón negro Voy a dibujar su carita Sus ojitos, su nariz y su boquita Puedes guiarte por una imagen Que encuentres en internet Ahora le voy a pegar sus chapitas Que es un pedacito de fieltro Un circulito con silicón Y lo mismo sus ojitos Y también unos triangulitos negros En tus orejitas hasta arriba Y al final con pinturita blanca Le voy a hacer sus ojitos Le voy a poner una orguellita En la parte de arriba Y voy a utilizar estas piecitas Que son para llaveo Y lo voy a poner Y lo voy a presionar Con una pinzita Y tarán Así me va a quedar Ahora vamos a hacer el otro Pokémon Este es el patroncito La cabeza la dibujé de ladito Voy a cortar las piezas igual Y voy a coser todo el contorno Dejando la parte de abajo libre Para poder voltear En la parte de las manitas Y las patitas Va a ser la parte de arriba libre Aquí donde está enseñándote Mi dedito Ahí Así me va a quedar Tarán Tarán Ahora voy a voltear todas las piezas Y voy a rellenarlas también Voy a empezar a coser Cuerpecito con la cabecita Después los bracitos Sus patitas Y su colita A las patitas A las patitas les voy a hacer Un corte en diagonal Para que le queden De esta manera Así Y después las coses Muy, muy fácil En la parte del piecito Le voy a hacer un pliegue Y lo voy a coser ¿Por qué? Pues las patitas son así Así me queda mi muñequito Medio deforme Pero se ve bonito Ahora voy a coserle también En la parte de sus manitas Unas puntaditas Para marcar sus deditos Así me va a quedar su manita Ahora voy a pegar Lo que son sus ojos Con un poquito de fieltro O lo que tú tengas Telita blanca Después su ojito azul Sus garritas Sus garritas Que van en la parte de acá abajo De sus piedrititos Y sus bolitas chiquititas Que son en sus ojitos Ahora su pancita Como puedes ver en el corte Y una tirita abajo Para cubrir su colita Y también en la parte de su colita Le voy a poner tantito más de silicón Y un poquito más de fieltro ¡Tarán! Ahora Para hacer las llamas De su colita Voy a cortar Unos piquitos En color rojo Otros piquitos En color amarillo Y encima Otros piquitos En color rojo Todo lo voy a pegar Con silicón A su colita A la puntita A la puntita de la colita Ahí Es la verdad Muy, muy fácil Ahora Con hilo negro O con un plumón Le vas a dibujar Su naricita Su boquita Y sus cejas Así Me va a quedar ¡Tarán! Ya después Le pone su lladero Igual que el otro Ahora Vamos a hacer Nuestra pokebola Y para eso Necesitas de estas pelotitas Que te las venden En las jugueterías Y con el cúter Con mucho cuidado Le haces un hoyito En la mitad Y por ahí Metes tus tijeras Y lo cortas ¡Tarán! Le pones un poquito De silicón Y vas a forrar Toda tu pelotita Con fieltro De color rojo O telita de color rojo La que tú consigas Yo le puse silicón A los laditos Y como es circular Pues me va a quedar De esta manera No importa Le haces unos cortecitos Con las tijeras Y sigues pegando Es muy, muy fácil Así te va a quedar Una vez que termines Vas a cortar El sobrante Y a la roja Le puse Dos capas O sea, dos capas De fieltro Y después a la blanca Solo una capa Voy a tomar Una pilita de velcro negro Voy a poner Tantito silicón En la orillita De la bolita roja Y lo voy a pegar Y voy a cortar El sobrante Y en la parte De la blanca Voy a poner Una tirita de cartulina Plástico Lo que tú encuentres Esto es para que El velcro No se pegue Al fieltro Porque si no Se va a hacer todo Como feito Vas a meter Vas a meter La bolita blanca Dentro de la roja Y vas a poner El cro negro Pero con los pelitos Hacia abajo Y lo vas a pegar Con silicón Y después Una bolita blanca Arriba Ahora Vas a cortar Un pedacito De este círculo Que va a ser De velcro blanco Y ahora sí Es para que se pegue El botón De velcro negro Como puedes ver En el video De esta manera Ya no se va a caer La parte blanca Y para abrirlo Nada más Despegas tu botón negro Y lo abres Y para cerrarlo Pegas el botón negro Así ¡Tarán! Muy, muy fácil La verdad es que me encantó El mecanismo de la pokebola Ahora Si tu pelota Es de un color raro Pues la puedes forrar Con telita Muy delgadita Así Nada más va a ser Un cortecito Lo pegas con silicón Y cortas el sobrante Lista 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 tu pokebola Aquí en la parte de atrás También le puse Un pedacito de velcro Para que también se pegue Por la parte de atrás Y sea como más seguro Nada más La limpias bien Le quitas Lo que son Los residuos de silicón Para que quede bonito ¿Sí? ¡Tarán! Ahora Voy a hacer también mi pokebola llavero Y pues aquí le tendría que meter la argolla Pero como no se puede porque es una pelota Pues nada más le cosí la argolla Y en esta le puse el llaverito Y lo presioné con las pinzitas Y listo Mi pokebola es un llavero Muy, muy fácil La verdad es que me encantó Y espero que te guste mucho Recuerda que si haces este tutorial Me etiquetas en Instagram Para ver tu trabajo Hemos llegado al final del video Espero que te haya gustado mucho Si te gustó no te olvides Dar un like Es suscribirte al canal Para que no te pierdas ningún otro tutorial Que te suba Y no se preocupen que vienen los tutoriales de maquillaje, no creo que me he olvidado. Te voy a dejar en mis redes sociales, por ahí tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Te los voy a dejar en la caja de descripción del video y también páginas de adopción, por si quieres un Pokémon, lo puedes contar. Yo me voy a despedir deseándote una hermosa, chula, preciosa noche. Y tú y yo tenemos una cita para el siguiente video. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós!